¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Carlos. Hoy estamos de nuevo con un video bastante bueno que les va a ayudar muchísimo si ustedes tienen ganas de comprar una parrilla panini como estas. Como pueden ver aquí tenemos pues el típico sándwich que todos hacen para que quede con su grill. Pero en esta reseña yo quiero hacerles saber si realmente puede funcionar para más cosas o nada más para algo como esto. Esto a mí me costó 500 pesos en el Día de las Madres pero ahorita lo pueden encontrar entre 800 y 1100 pesos. Entonces amigos pues vamos a ver con qué lo vamos a poner a prueba. Y bien amigos como pueden ver aquí tenemos esta comida. Ahora empezaremos con la primera prueba que es muy fácil que son unas tortillas de harina con su quesito, unas quesadillas. Después veremos si es posible hacer un hot cake. Luego ya pasaremos con algo un poquito más difícil que es un poquito de tocino y al final carnita asada. Vamos a ver qué tal funciona. Entonces pues vamos a ver qué tal nos dejan estas comidas. Ahora como pueden ver aquí en esta parte está un poquito naranja prendido. Quiere decir que se está calentando. Los materiales son buenos. Esto es metal, no es un plástico cromado. Y ahora chequen. Aquí ya cambió el color. Ahora vean ya también está el color verde prendido y empieza como a tronar. Quiere decir que está lista para cocinar. Y ahora levantamos. Y como pueden ver en esta parte tenemos parrilla de teflón. Es una parrilla de teflón bastante buena. Ya la he usado pero solamente en sándwiches. Entonces hoy quiero ver si realmente esto nos puede ayudar. Ponemos nuestras quesadillas. Dos. Y ahora nada más dejamos caer. Ya hay que esperar y ver cuánto tiempo tardan para las quesadillas. Y bien pasó literalmente más o menos medio minuto y chequen esta belleza. Ah vean. Cuando está lista empieza a prender este foquito verde. Chequen esta belleza. Para apagarla eso sí es un punto negativo. Tenemos que desconectarla de la luz eléctrica para que ya no siga calentando. Ahora. Si ustedes saben el teflón no lo podemos usar con algo de metal. Siempre es con algo de madera o bien con una de plástico. Vamos a ver qué tan fácil se despega. Vean. Es bastante fácil. Yo no tenía mucha esperanza en esto. Pero en poquito tiempo ya tenemos unas quesadillas bien gratinadas. Chequense esta chulada. Y pasa realmente esta prueba. Para quitar este exceso de suciedad entre comillas solamente pasamos una servilleta. Chequen. Vamos limpiando, vamos limpiando. Quitamos el exceso de grasa y después le pasamos otro. Ahora como pueden ver, miren, con una servilleta ya queda limpia entre comillas. Esto ya se puede usar de nuevo. Las caras quedan perfectamente bien. Y ahora pasaremos a lo que sigue. De nuevo, el punto negativo es este. Tenemos que conectar de nuevo. Y va a empezar a calentar. Ahora vamos con el hot cake. Ahora amigos, ya que calentó un poquito la plancha, lo que vamos a hacer es lo de siempre. Dejamos caer nuestra parrilla completa. Y veamos realmente si se puede hacer un hot cake. Esperemos que sí, porque si se puede hacer un hot cake, se puede hacer lo que sea. Vamos a ver en cuánto tiempo queda. Ahora vean, de nuevo ya está el foquito verde. Quiere decir que esto ya está listo. Veamos si realmente nuestro hot cake quedó. Así que una, dos, tres. Tiene buena pinta. No se pega, que eso es lo que queríamos. Uy, se ve muy, muy bonito. Vamos a ver ahora. Chequen, nos dejó mucha suciedad. Y ese es un punto bueno del teflón. Es un teflón bastante bueno. Y Hamilton Beach tiene esta certeza de calidad. Entonces, hasta el momento va siendo un producto bastante bueno. Hay que ver qué tal se comporta con el tocino. Vamos a ver cuántos caben. Cuatro tocinos. Entonces, ya saben, la de siempre. Dejamos caer nuestra parrilla. Uf, que escuchen eso. Y hay que ver, son una treinta y siete. Vamos a ver ahora cuánto tarda en prenderse el foquito. Y ver si cuando prende, el tocino está bien conseguido. Entonces amigos, pues vamos para allá. Bien amigos, ya son una treinta y nueve. O sea, dos minutos después. Entonces vamos a ver. Ya prendió el foquito, como saben. Que nos indica que ya está lista nuestra comida. Entonces. Uf, vean. Aquí tenemos algo no tan positivo. Pero estos de aquí, como pueden ver, ya están algo quemados. Se ven ricos. La verdad se ven ricos. Pero estos de aquí se quemaron. Entonces, yo creo que sí hay que estar revisando para el tipo de carnes. Pues, la cocción. Vamos a pasarla al plato. Quedan bastante bien. Ahí están. Y ahora sí, viene nuestra prueba de fuego. Vamos a pasar con estas costillitas para asar. Uf, escuchen esa belleza. Ahí está el primero. Aquí cupieron dos. Podrían caber las tres, pero estarían apretadas y no se coserían bien. Son una cuarenta y uno. A la una cuarenta y dos. Vamos a checar cómo van. Y a la una cuarenta y tres. Si aún les falta, veremos qué tal. Entonces, vamos a esperar. Ha pasado un minuto. Vamos a ver, miren. Como pueden ver, ya hay un mito. Ya empieza a oler muy, muy rico. Ya me dio hombre. Pero, vamos a ver. Para un minuto está perfecto. Apenas está en plena función. Yo creo que ahorita, si tú lo quieres muy asado, ya jalo otro minuto. Pero si lo quieres en un término medio, entre comillas. Así ya está perfecto. Pero hay que asarlo bien. Hay que ver cuánto tarda en asarse bien. Ahora, amigos. Como pueden ver, ya han pasado dos minutos. Ya prendió. Es un término bastante bueno. Entonces, pues ya vamos a emplatar. Y ahorita, mi hermano va a probar y va a ver qué tan bueno está esto. Entonces, nos vamos por allá, amigos. ¿Qué tal, amigos? Una vez más aquí en el canal de Carlos. Y en esta ocasión vamos a degustar lo que se preparó. El Hamilton Beach. Vamos a empezar con una quesadita. Vamos a ver de sabor qué tal. Tengo que admitir que el queso no es bastante bueno. El aparato cumplió su objetivo. ¿Cuántos datos le pones? Ocho. Ocho, no sé. Vamos a pasar con el hot cake a ver qué tal. A simple vista, bueno, se ve bastante diferente a lo que ya conocemos. Un poquito aplastado, pero vamos a ver qué tal es de sabor. De textura, de sabor, en cocción, bastante bueno. ¿Cuántos datos le das? Yo creo que nueve. Nueve datos. Buena calificación. Está bueno, ¿qué digo? ¿Sí? Bueno, amigos, vamos a probar con el tocino. De textura. Está bien, supongo que está bien. ¿Sí? Aunque le faltó un poquito de grasita. ¿Por qué? ¿Lo secó? Se secó demasiado. Vamos a ver qué tal sabe. Está bueno. ¿Sí está bueno? Está bueno. Crujiente. Buen sabor. Tiene sabor dorado, tostado. Pero es bueno. Aunque sí le faltó esa grasita. Yo creo que un siete. Siete danos. Bueno, amigos, vamos a empezar con el filete. Suavecita la carne. Aún le queda algo de grasita. Se ve bastante bien. Tiene muy buen aspecto. Está rica. Se coció muy bien. El detalle es que la carne sí está un poco dura. Pero creo que ya es un factor... Del corte. Terno al... Ajá. Terno al... Es bueno. Es buen producto. Cumple su función. Yo sí lo recomendaría. A la carne le doy... Siete y medio. Ok. ¿Y a la hamilton beach? Yo creo que... Nueve y medio. Tomando en cuenta todo. La rapidez. Es lo que... Uno de sus... De sus puntos a favor. Ok. Excelente la seña, amigo. Gracias por la invitación. Bye. Y bien, amigos. Después de que degustó los alimentos, mi hermano. Pues ahora sí. Vamos a ver cómo quedó. Como pueden ver aquí... Queda esta grasita. Ya esto ya está frío. Ya no hay tanto problema para limpiar. Y vean. Ahora con un trapo húmedo ya después de ponerle detergente. Nada más para quitar el exceso de jamón y lo que pueda quedar. Con un trapo húmedo nada más pasamos por todas las líneas que están aquí. También por la de arriba. Ya por último nada más nos toca cerrarla. Y ya que está limpia. Ponemos este ganchito de acá. Y lista para guardarla. Pues bueno, amigos. Espero les haya servido este video. Si están próximos a comprar esta panini. Les va a servir bastante bien. También, como vieron. Se pueden hacer muchísimos, muchísimos, muchísimos tipos de comida. Entonces, amigos. Pues es una compra bastante buena. Eso fue todo. Espero les haya gustado mucho el video. De ser así, comenten. Y también compartanlo. Y ya saben, amigos. Un abrazo. Pura vida. Bye. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.